Muy buenos días, me acompaña el presidente ejecutivo de Recope, les tenemos buenas noticias. Dele don Juan Manuel. Sí, estamos hablando señor presidente de que el día de hoy haremos entrega de la información necesaria para poder tramitar una rebaja importante en el precio de los combustibles. Estamos hablando de 114 colones de rebaja en la gasolina regular. Esto quiere decir que el precio pasaría de 922 a 808 colones. Para una reducción acumulada de casi 259 colones por litro en los últimos días. Así es señor presidente. Y en el caso de la gasolina super estamos hablando de que la rebaja rondaría los 103 colones, es decir, el precio pasaría de 956, que es el precio vigente, a 853 colones. Estas tendencias de precios son producto del mercado global, por ejemplo, que terminó el verano en la zona norte del mundo, eso reduce el consumo de gasolina, que las refinadoras estadounidenses están refinando más, que China está comprando menos por la situación que tienen con el COVID-19 allá. Todo eso se manifiesta en una reducción. ¿Qué es lo que está haciendo bien Recope? Muy diligentemente está llevando los datos a Arecep y solicitando de manera respetuosa que se apliquen las reducciones lo más rápido posible. Recope está aprovechando la tendencia mundial, actuando rápido, le toca a Arecep ahora volver a bajar la gasolina y el diésel para los consumidores de este país. Son buenas noticias. Seguimos progresando Costa Rica. Gracias.